Va buscando sobre el costado derecho, va saliendo la Argentina De primero para Di María, Di María para... Que aparece a veces, que es buena gancho, Di María Va el genio de Argentina, va buscando Lío, que arranca todo nivel Entrega por derecha, va para Di María, va a levantar el centro Mira pasar también en el buen Morina, la hizo bien Di María, le pega Va Di María, se adentro, tira en la Argentina, ahí está el gol, ahí está ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Argentina del Papo Gómez! Una pelota bárbara le colocó a Angelito Di María Picó las espaldas, estaba el Papo Gómez, la tocó por arriba Un sombrero sobre el arquero Y ahora la Argentina le está ganando a Paraguay por 1 a 0 ¡Qué pase bárbaro, Di María! ¡Qué clase, qué categoría! Estos son jugadores que tienen magia ¿Qué tienen eso? ¿Qué los hace diferentes? Es un pase bárbaro Y el Papo Gómez totalmente habilitado para tocarle a la red Ahora Argentina le está ganando a Paraguay por 1 a 0 ¡El Papo Gómez lo hizo! ¡Fútbol! ¡A sol y sombra! ¡Qué pase Di María, eh! Pero qué pase Di María La jugada arranca con Messi Messi que lo ve llegar por derecha en la contra Se saltea a dos jugadores rivales En el medio de la cancha mal repliegue También de Paraguay se le da Di María Di María se comienza a cerrar Y empieza a amagar con cambiarla de punta Empieza a amagar para jugar con los de allí Y ahí se van cuatro jugadores paraguayos Los dos volantes, dos zagueros Se van tirando para el otro costado Para el otro costado terminan todos viéndola pasar Por sus espaldas para la llegada del Papo Gómez Que ni lerdo ni perezoso Se proyectó adentro del área Terminó picándola Por enfrente de Anthony Silva Un gol de antología Podremos cuestionar a Di María en la actitud Podremos cuestionar a Di María en las difíciles Pero tiene una calidad bárbara 1 a 0 la selección argentina La 30